Regáñame Regáñame, tienes toda la razón Fui un canalla, fui un traidor No merezco tu perdón Regáñame, pégame si quieres Pero no, no me dejes vivir sin tu querer Comprendo muy bien que te ofendí Comprendo que has sufrido por mí Por eso, por eso Regáñame, pégame Mátame si quieres corazón Regáñame, pégame Mátame si quieres corazón Que fui un canalla, fui un traidor Jugué con tus sentimientos Regáñame, pégame Mátame si quieres corazón Tú puedes hacer conmigo Mamita lo que tú quieras Regáñame, pégame Mátame, pégame si quieres corazón Mátame, pégame si quieres corazón Pégame, pégame Mátame si quieres corazón Mátame, pégame si quieres corazón Tú puedes hacer conmigo Tú puedes hacer conmigo Tú puedes hacer conmigo Mamita lo que tú quieras Regáñame, pégame Mátame, pégame Mátame si quieres corazón Yo no tengo calma de noche y de día Y mi pobre corazón Es una melodía Regáñame, pégame Mátame si quieres corazón Tienes toda la razón Tienes toda la razón Mi inconsciencia Me destroza el corazón Regáñame, pégame Mátame, pégame Mátame si quieres corazón Mátame, pégame Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.